Cambiamos de tema, el viceministro de Vivienda informó que dentro de la Agenda 2025 se prevé ejecutar 23.000 unidades habitacionales en áreas rurales y urbanas. 70% de esas 23.000 están dirigidas a familias que viven en las ciudades de nuestro territorio. Y el desafío ahora, como nos ha planteado el presidente, es ir trabajando en un esquema que identifique de mejor manera la necesidad de las familias, de los bolivianos y las bolivianas jóvenes. Y eso es justamente lo que nosotros estamos trabajando. Hemos trabajado en un esquema ya que se lo hemos planteado al presidente. Estamos ajustando algunas cosas en función de lo que él nos ha pedido. Y seguramente en las siguientes semanas vamos a poder lanzar una cosa un poco más específica para la población. Estamos trabajando en las áreas urbanas, pero no estamos olvidando el área rural también. Hay una fuerte intervención también en el área rural. No se olviden que desde el 2006 hasta el 2018 hemos ejecutado 151.000 soluciones habitacionales en todo el país. Cerca de 120.000 soluciones habitacionales de esas 151.000 han estado en el área rural. Hemos respondido desde el 2006 durante 13 años a la necesidad del área rural. Y necesitamos ahora también trabajar en un esquema específico para las ciudades, especialmente para la gente joven que vive en las ciudades de nuestro país.